Que cuando llegó el mes séptimo, que esto equivale a, en verdad, ya en el calendario de ellos, el mes TIRSI, que está entre lo que es septiembre y octubre. Y dicen que, hermanos, ya esta gente, hermanos, estaban, verdad, tenían siete meses de haber llegado. Gracias. 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 Cuando somos convocados, hermanos, y aceptamos esa convocación, y nos damos cita a donde nos han convocado. Gloria a Jesús. Pero qué lamentable, hermanos, cuando se convoca y no hay nadie. Cuando no escuchamos, hermanos, la convocación, cuando no escuchamos, hermanos, la voz de Dios, cuando no escuchamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es triste y lamentable, hermanos. Pero este pueblo se reúne, este pueblo se junta, todos en uno, hermanos. Bendito sea el Señor, se olvidaron de sus quehaceres. Estaban lejos, hermanos. Quizás no importaba la distancia lo que estaban haciendo. Una cosa sabía que tenían que reunirse en Jerusalén. Había algo que era, que el pueblo de Dios tenía que hacer ahí ese día. ¡Gloria sea su nombre! ¡Gloria sea su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Se juntó y como un solo hombre en Jerusalén. ¡Gloria a Dios! Y ahí aparecen, se levantaron, dice Jesús, a un líder, hermano, tremendo. Ahí, hermanos, se les juntó también, este, Sorobabel. Sorobabel venía, hermanos, de, era descendiente de la casa de David. Y se juntaron, hermanos, para, para hacer algo. Mire, aquí dice. Se, eh, dice, se levantaron Jesús, a hijo de Josadá, y sus hermanos, los sacerdotes. Y Sorobabel, hijo de Saratiel, y sus hermanos. Y edificaron el altar de Dios, de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en el, en, en la ley de Moisés, varón de Dios. Hay algo importante, hermanos. Es que no hicieron lo como a ellos les pareció. Sino que se fueron a lo original. ¡Gloria al Señor! Conforme estaba en la ley de Moisés. Se fueron a las escrituras. ¡Gloria al Señor! Porque pudieron haber dicho, bueno, eso fue hace muchos años, pero nosotros vamos a cambiar un poquito la historia. Como ahora, hoy, como ahora en día, dice, bueno, esta es la palabra del Señor. La Biblia ya está fuera de contexto. Hay muchas iglesias que piensan que la Biblia está de, está en, 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 fuera de orden, fuera de, fuera de tiempo. Yo quiero decirle, hermano, y gracias a Dios, yo nunca me han, me ha gustado salir en video. Pero este día le digo a las iglesias, a las personas que me están oyendo, o que me, que me están oyendo en este día, la Biblia no ha pasado de contexto. Sigue vivo, sigue vivo, bendito sea la gloria del Señor. Porque es la palabra del Señor. Usted que dice que la Biblia ya está fuera de contexto, que podemos hacer lo que queramos, que la historia ya salió. No, estamos, estamos, hermanos, en el tiempo de Dios. Las escrituras nunca dejan de ser. ¡Gloria al Señor! La misma palabra fue ayer, hoy, y será por todos los siglos. ¡Gloria a Jesús! Hermano, y se fueron, dice, conforme a la ley de museos. Reconocieron la, la Biblia como autoridad. Ahora las iglesias, hermanos, están tratando cómo torcer las escrituras, hermanos, y vivirlas conforme a ellos quieren. ¡Gloria sea su nombre! ¡Gloria! La Biblia ya está en Ménage La Biblia, la Biblia, la Biblia, Es kinda cool. Genial, por los siglos. La Biblia, 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 la Biblia. E just inside our talk to Rambla, Somos sí. Gracias. 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 lo humilde en este lugar. Gloria a Jesús. Casi con las mismas cualidades como empezamos, hermano, estamos igual. Gloria a Jesús. Hay iglesias que andan destrabadas, hermanos, porque no quieren la palabra. Le rechignan los dientes cuando se... Le rechignan los oídos cuando oyen esta palabra. ¿De dónde han salido estos cuadrados? ¿De dónde han salido estos inadecuados? Hermano, leemos la palabra. Gracias. 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 Gloria a Jesús. Malaquías capítulo 1 hermanos. Miren lo que le dice. Y el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre donde está mi honra. Y si yo soy señor donde está mi temor. Dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís en que te hemos menospreciado tu nombre. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. De lucha. Y dijiste en que te hemos deshonrado. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. No es malo. Así mismo cuando ofrecéis el cojo. O el enfermo. No es malo. O sea Dios hermanos quiere que le demos lo mejor a él. Gloria a Jesús. Para eso Dios estableció el altar de Jehová. Para que ahí se hicieran sacrificios hermanos de adoración a Jehová. Gloria a Jesús en su nombre. Gloria a Jesús en su nombre. Y mire hermanos que en el antiguo testamento. Hubieron muchos hermanos que hicieron altares. No es cierto. Noé hizo un altar cuando salió hermanos de. Verdad que salió del diluvio. Sí. Hizo un altar. ¿Entiendose al Señor? Para. Dos cosas. Para darle gracias a Dios hermanos. Por ver salido. Por estar con vida ahí. Y él glorificó a Dios. Aleluya. Abraham también hermanos demostró también esa devoción. Y hizo altar también al Señor. Sí. Jacob también hizo altar al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Moisés también hizo altar al Señor. Mire hermanos. Todos los siervos de Dios que han. Que sobresalen en la palabra del Señor. En la Biblia. Hicieron altar al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros hacemos altar hermanos. Ahora claro. Ya no. Ya no. Ya no tiene que ser un altar de. De piedra y madera. Ahora somos nosotros. El altar de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que bueno que le demos alabanza al Señor hermanos. Porque dice que esto lo hicieron. Mire hermanos. Dice que pusieron las bases. Para ese altar. Cómo están nuestras bases hermanos. Bendito. Están firmes. Aleluya. 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 Porque eran para ofrecer sacrificio. Estaban haciendo lo mejor. Sí. Acuerden que ya el pueblo se había establecido. Ya todavía. Pero había la urgencia. Hermano grande. De reunirse para hacer sacrificio también al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Debe de haber un altar en nosotros hermanos. Gloria al Señor. Porque el romano dice que así mismo. Así que hermanos. Os ruego. Romanos capítulo 1. 12. Versículo 1. Así que os ruego hermanos. Por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. En sacrificio. Vivo. Y santo. Agradable. Al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. El descuido. El abandonarlo. ¿Verdad? Cuando un pueblo llegaba. Y se desaparecía de ahí. Así desaparecían. Se destruían. Se caían. Ahora. La pregunta. Ahora. Como somos nosotros. Los. Los. El altar. Como. Se está destruyendo. El altar de nosotros hoy. Gloria al Señor. Señor. ¿De qué forma hermano? Porque hermanos. Ya casi en la mayor parte. De iglesias hermanos. Ya no se ven lágrimas. En las iglesias. Ya no se ven lágrimas. En los altares. Como dice la alabanza. Están dañados hermanos. Porque. Hay otras cosas. Que pueden más. Quizás la tecnología. Ha dañado. Muchos altares. Gloria al Señor. Señor. Quizás. Hermanos. Las tormentas. De la vida. Hermanos. Los terremotos. De la vida. Hablando. Los pleitos. Las iras. Y muchas cosas. Están destruyendo. Los hogares. Quizás. La ocupación. De muchos. Están destruyendo. Los altares. Del Señor. Gloria a Jesús. Y aquí. Cada uno. Se examine. Amén. Amén. Nos examinemos. Gloria al Señor. Amén. Amén. La otra pregunta es. Cómo entonces hermanos. Verdad. Si. Cómo se destruye. Cómo se. Cómo se repara entonces. Un altar. Qué es la primera cosa. Qué es lo que tenemos que hacer. Para. Para. Restaurar un altar de Dios. Que es. Nuestro corazón ahora. Lo primero hermanos. Que tenemos que hacer. Hacernos un examen. Gloria a Jesús. Aleluya. Y cada uno. Reconocer hermanos. Cómo está. Yo me. Yo me. Yo me hago un autoexamen. Usted se hace un autoexamen. Y todos nos hacemos un autoexamen. Y el siguiente paso es. Reconocer. Cómo estamos. Sí. Amén. Porque de nada sirve hermanos. Que reconozcamos. Verdad. Que. Que nos hagamos un autoexamen. Y nos encontremos mal. Pero luego hermanos. Continuamos lo mismo. Sí. Verdad. Como el borracho. Cuando. Cuando. Cuando tiene la verdad. Con la cruda. Y cuando está en ese momento. Dice. Yo no vuelvo a tomar. Sí. Pero apenas pasa un compañero. Y le ofrece otro trago. Y se lo vuelve. Se la vuelve a echar otra vez. Esta es la última vez que tomo. Dice. Pero vuelve otra vez a recaer. Vuelve otra vez a recaer. Así están los pueblos también ahora hermanos. Pasando por la misma cosa. Siempre. Y siempre. Y siempre. Y no abandonan el pecado. Que Dios nos ayude hermanos. Amén. 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 Gracias. 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 ¿Todavía? Sí, se puede. Porque es posible, hermano, que la guerra, los terremotos, hermano, los quehaceres de la vida, hayan derribado, hermano, esos altares. Y mire, hermano, hay muchas personas, hermano, que el diablo le está derrotando, le está derribando los altares. Pero tenemos que ser inteligentes y saber, hermano, de dónde viene el ataque, qué es lo que el enemigo quiere hacer, cuántos altares el diablo ha destruido antes de estos días. Muchos altares, hermano, y muchas veces vienen a la iglesia, hermano, y cantan alabanza, y esa alabanza, hermano, no pasa. Porque cuando el corazón anda chueco, hermano, también la alabanza sale chueca. Y no llega allá arriba, gloria al Señor. Dice que tenemos que levantar manos santas. Sin iras ni contiendas, hermano, gloria a Jesús. Pero a veces venimos a la iglesia, hermano, y como no hay, verdad, como no hay ese radar, ese escaneo, como nosotros no somos quienes para escanear, no sabemos, pero venimos aquí a la iglesia y ningún líder, ni el pastor, nadie se da cuenta cómo anda. Y canta o predica, hace lo que quiere, tiene privilegios, pero muchas veces, hermano, en la alabanza, chueco, está malo, necesita ser restaurado. Pero cuánto hemos venido este día, hermano, con el deseo de restaurar esa alabanza, gloria a Jesús. Tenemos tiempo todavía, hermanos. El descuido muchas veces, hermano, nos hace que perdamos eso, hermano. Como decía, lo que necesita, en primer lugar, hermano, lo que necesita para un altar que se restaure, es que esté arruinado. O que no exista. Y hay que hacer el altar. Porque, mire, hermano, allá del Señor, le habló en Apocalipsis, que cuidara de aquellas cosas que estaban muriendo. Hay cosas, hermano, que pueden estar muriendo en nosotros, hermano, y no nos hemos dado cuenta. Gloria a Jesús. Nuestro corazón. Dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro 2, 5. Gracias. Que ese autoexamen, hermano, cada uno, hermano, nos identifiquemos. Pero usted no levanta la mano, ni yo tampoco. Cada quien, hermano, allá antes de estar en su sillita, hermano, reconozca, ¿verdad? Cómo le queda el saco. Y una vez, hermano, que lo hemos identificado, comenzar, bendito sea el Señor, arreglar nuestro altar delante de la presencia del Señor. Gloria a Jesús, hermanos. Porque muchas veces, hermano, le decía en el mensaje pasado, ¿verdad? Que muchas veces le queremos arreglar la vida a otra persona, pero la nuestra no la queremos arreglar. Se hablaba de la viña, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan? Que le queríamos arreglar la viña a otro. ¿Verdad? No, si Dios nos ha venido hablando, hermano, si este mensaje me lo dio el Señor. Gloria a Jesús. Si yo no tenía nada para traerles, hermano, pero este mensaje me lo dio el Señor para la iglesia. Y yo sé que los que me están oyendo también, hermano, van a saber que este mensaje también le va a caer a ellos también. Gloria a Jesús. Porque no solamente es para la iglesia de aquí, de Richard Hill. Es para todo el que nos esté oyendo. Mire, hermano, los mensajes que aquí se predican, en otros países los traducen. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabía, pues ahora sépalo. Hay mensajes, hermano, que los traducen, hermano, ¿verdad? Los hacen en texto y abajo aparecen las traducciones. Yo no sé cómo le hacen, pero lo hacen. Estos mensajes que nosotros predicamos acá, hermano, se ven en Israel, se ven en Italia, se ven en Rusia, se ven en Argentina, se ven en Latinoamérica, lo ven en México y lo ven en muchos países, hermano. Así que usted que me está oyendo en cualquier país que esté, ahí le está llegando la palabra del Señor. Gloria al Señor. Es lindo el Señor, hermanos. Como Dios usa la tecnología ahora. Alguien, hermano, por casualidad, muchas veces quizás va a entrar, quizás a mirar, pero se va a dar cuenta, hermano, que hay palabra del Señor también. Que hay medicina para él también, porque para estos mensajes, el mensaje nunca viene para condenar, viene para restaurar, bendito sea la gloria al Señor. Y todo aquel que tenga el altar dañado en este día, lo puede arreglar en este día. Gloria al Señor. Tenemos el tiempo, hermanos. Estamos a tiempo todavía. Hebreos, capítulo 12, dice, versículo 15, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella sean contaminados. Ay, qué tremendo, hermanos. Mire, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Gloria al Señor, el perdón de pecados, hermanos. Esto es triste, hermano, gloria al Señor, este mensaje fuerte, porque alguien puede pensar que ya lo alcanzó todo, pero quizás anda con raíces de amargura, anda quizás, verdad, con cosas que no le agradan al Señor. Y aquí le está explicando la palabra al Señor, que no vaya a ser que vayan a dejar la gracia del Señor. Que brotando raíz de amargura os estorbe. ¿Cuántos hermanos a veces en las iglesias hay gente amargada? Hay gente que dice, yo, yo, verdad, a mi hermano, a mi hermana, yo no la paso. Yo siento que cuando la hermana entra, siento que se me agarra un calor en el cuerpo. Gracias. 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 ¿Se da cuenta? Crudo a veces ir mirando para decir las cosas. Mala palabra el Señor dice que tengamos que hablar con mesura, con cuidado. Yo le enseño a no ir a dañar a otros. Bueno, hay que tratar a la gente, ¿verdad? Con buenas actitudes. Muchas veces, hermano, la gente que es amargada es desagradable. Se le mira en la cara. Cuando tuerce la cara, hermano, cuando mira al opositor, ¿verdad? Y a veces, hermano, trata de disimular, pero al rato, hermano, le vuelve a mirar y se mira en el rostro que no pega. ¿Sí? Muchas veces son despiadados, son fríos muchas veces, hermano, y las personas amargadas, ¿verdad? Porque hay gente amargada en la iglesia. Hay gente que se han dejado dañar por Satanás. Hermano, el diablo les ha llegado. Mire, hermano, yo me acuerdo, y mire, yo tengo una matita de pipianes ahí en la casa. Pero mire, hermano, que hay un gusano que me está quemando, me está dañando toda la plantita. Los pipianes nacen. Pero viene un gusano, hermano, y se le pone la mera puntita del pipiano. Y me los pone amarillitos. Ya están inservibles para comer. Así hay muchas personas en las iglesias. Ha permitido que el diablo, hermano, se introduzca, que le llegue a la vida. Lo ha minado. Pero hoy, este día, hermano, mire, hermano, yo les decía. Tiene que haber un antes. Cuando escuchamos la palabra del Señor, tiene que haber un antes y un después. Hoy tiene que terminar todo eso y empezar una nueva vida. Porque para eso viene la palabra. No es para que solamente verdad la venga y la reciba y le pase por encima y le chifle el pelo. O como muchas veces he dicho yo, muchas veces venimos a la iglesia, hermano, y somos como el pato. El pato se mete al agua, hermano, y sale sequito otra vez. No se moja ni el pico. Las patas la lleva sequita, las plumas también. Al cuerpo no le llegó el agua. Así es muchas veces a las iglesias. Hay gente que viene a los cultos. Vienen, hermano, se sienten así, hermano. Y como que no estuvo que el culto, hermano. Además de que se va a hacer, hermano, va renegando por todo el camino. Reniega por el mensaje. Reniega por las alabanzas. Como que son de la familia Reniego. Por todo, Reniega. Se queja por todo. Es tremendo, hermano. La gente amargada, hermano, es rencorosa. Grosera. Dura. Sí, son sin lástima, hermano, para ofender a cualquiera. Eso es sin misericordia. ¿Qué me importa a mí? Pero hay peligro, hermano, de perder la gracia del Señor. Gloria a Jesús. Mire, hermano, que la falta de un altar a Dios provoca, hermano, que otros altares de idolatría y que la falta de un altar a Dios. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Que la falta de un altar a Dios. Y que la falta de un altar a Dios. La falta a Dios. y no lo hace por gusto está en problema con Dios está a punto que su altar se esté dañando más todavía si porque si tiene el tiempo y tiene la oportunidad de hacerlo hermano y no viene simplemente porque no quiere algo anda mal gloria al Señor hermano la falta de un altar en nuestra vida hermano provoca turbación confusión y provoca hermano el distanciamiento entre Dios y nosotros la comunión de Dios hermano y de nosotros se deteriora gloria a Jesús pero hoy hermano vamos a ir concluyendo porque hay falta también el reconcilio también verdad hoy tenemos una santa cena será que podemos hermano dar un paso hermano a la restauración de ese altar ahora gloria a Jesús reconocer nuestras faltas ahora pedirnos perdón o si tenemos hermano el espíritu de división hermano hoy este día podemos romper con esa basura del diablo porque en la iglesia tiene que haber unidad y cualquier hermano que trabaja para desunir hermano ya es del diablo porque solamente el diablo divide Dios quiere que crezcamos Dios quiere que nos multipliquemos que nos sumemos pero el diablo siempre quiere quiere dividir gloria a Jesús hoy este día hermano podemos decir al Señor Señor restaure mi altar gloria a Jesús aleluya aleluya